Emergencias, se lo contábamos hace instantes, ¿no? Luego de la captura de dos extranjeros que buscaban intimidar a un microempresario con un explosivo. Así es, Nicolás, no obstante, expresaron su malestar cuando los intervenidos intentaron desafiar a las autoridades. Están ustedes observando la labor de un agente de la UDEX. Está desactivando la granada de guerra tipo piña que estaba en poder de estos dos delincuentes detenidos. Y una acción que nos retrotrae a años anteriores, en los cuales era muy común que la policía, agentes de la UDEX, desactiven algún tipo de artefacto explosivo. Con esta granada, los delincuentes pretendieron extorsionar al dueño de la farmacia ubicada en la Manzana 1, Humanización Coviti, en San Martín de Porres. Uno de ellos ingresó, pidió un medicamento, luego gritó, ¿plata o explota? Pidieron carbamazepina, que es para problemas de epilepsia y esas cosas, pues nada más, es lo único, y se retiró y ahí nomás llegó la policía. La policía ya le seguía los pasos, los redujo. Su proceder delictivo pudo tener consecuencias fatales. La División de Crimes Organizados de la DIRINCRI ha realizado un trabajo exitoso porque ha capturado a estos dos delincuentes de nacionalidad venezolana en flagrante delito. Y ha podido evitar un desastre, una catástrofe. El general Jesús Flores, director de la DIRINCRI, afirmó que los intervenidos son extranjeros y dio sus nombres. Responden a los nombres de Yornai Alexis Milano Contreras, de nacionalidad venezolana y que tiene el alias de Chato, y Moisés Eduardo Navas Carballo, de nacionalidad venezolana que tiene el alias de Lanza. Estos son delincuentes prontuariados. Hay que tener mucho cuidado. La policía detuvo a estas dos personas que aún se encuentran detenidas aquí. Se les encontró en su poder no solamente la granada de guerra tipo piña, sino también municiones, por lo que inmediatamente realizó una búsqueda de las armas de fuego que los delincuentes habrían arrojado por algún lugar de esta zona de San Martín de Porres. San Martín de Porres es uno de los distritos declarados en emergencia. Los vecinos mostraron su indignación ante la desfachatez de los zampones, pues sonreían a las cámaras. Ya estamos hartos de toda esta delincuencia, mano, todos los días hay matazas. Que los expulse del país. El general Flores no descartó que estos delincuentes pertenezcan al tren de Aragua. Los alcaldes de los municipios que forman parte de esta medida de excepción destacan...